Martes 31 de octubre de 2012, el cartódromo de Ciudad Evita totalmente anegado, dos días después de finalizada la lluvia. Esto da a presumir que lo que ha desbordado es el río Matanza. La extensión de la inundación abarca también al centro hípico la caballeriza. El ingreso al club a metros de los edificios del barrio Alas. El agua también llegó hasta acá. Fíjate a cuántos metros están los edificios del barrio Alas. Ahí atrás. Ah, y te preocupa el desborde del río Matanza porque está a 50 metros de los edificios del barrio Alas. Sí, por supuesto. Nos interesa porque los vecinos vienen acá a divertirse. Bueno, eso me lo predigo para que se esté inundando. Sería interesante ver cómo se puede solucionar el tema. Y ahí que es importante también preservar los espacios verdes porque evidentemente este era un espacio previsto para el desborde del río Matanza. Claro, sí, sí. No sé, el espacio de desborde en sí, la cantidad del desborde yo no lo he visto, pero es importante. A qué hora usted vio que estaba todo inundado acá al predio del... A las 8 de la mañana me dijo una señora que vive acá adentro que si íbamos a pescar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque en el cartódromo está todo lleno de agua, dice. Con el asunto de que se desbordó el río Matanza, siempre viene el agua para el cartódromo. Y usted, ¿en los años que está acá? ¿Usted recuerda que haya sucedido esto? Anteriormente sí. ¿En qué año fue? En el año 93. ¿Y llegó a esta altura? Llegó más alto. Llegó hasta la columna que los chicos agarraban y se metían al cartódromo en bicicleta.